La Facultad de Licenciaturas en Ciencias de la Salud de la UP, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, dio inicio al torneo de integración deportiva Intercarreras en una noche llena de color, de bullicio y belleza, ya que todas las carreras participantes, ocho en total, se presentaron con sus respectivas hinchadas y bellas reinas. Me siento sumamente orgullosa de este grupo maravilloso, hace honra a la juventud, a este bullicio, a lo que es la integración, así que les agradezco a todos por el colorido, el ruido, la participación, esto es juventud, esto es primavera, es integración, es salud, ¿verdad? Así que por lo tanto, muchas gracias también aquí a las dignas representantes de las carreras, ha sido muy difícil, pero la idea aquí es participar y compartir. Les pido entonces que estos tres días de integración sean realmente momentos maravillosos de concretar nuevas amistades, de ampliar amistades y sobre todo demostrar también destrezas en todo lo que hace al deporte y a otras manifestaciones del arte. Muchas gracias a todos. La fiesta estudiantil arrancó con el desfile de cada delegación con sus atletas y sus glamurosas reinas que eran recibidas con gran bullicio por el público en el momento de presentación, al inicio y posterior desfile. Posteriormente, tras la deliberación de los miembros de la mesa de jurados, encabezada por la decana Margarita Ortigosa, fueron elegidas tanto a la reina que recayó en la estudiante Jessica Mabel Santos Leiva, del primer curso de nutrición, como también la mejor hinchada la carrera de enfermería. Estamos todos muy contentos por la realización de esta actividad, que es el torneo de integración de la Facultad de Ciencias de la Salud. A mí, como coordinadora de Bienestar, me tocó la organización, pero estuvimos trabajando conjuntamente con los otros profesores, el apoyo de los alumnos, y el resultado está a la vista. Son varias las carreras. ¿Podemos decir cuáles son? Sí, cómo no. En primera instancia, la Facultad de Ciencias de la Salud, con las carreras de fisioterapia, nutrición y enfermería. También tenemos las carreras invitadas, que son ingeniería electromecánica, informática, arquitectura, odontología y medicina. Les quiero dar un mensaje. Ya que estamos en el mes de septiembre, el septiembre amarillo, que es la prevención contra el suicidio. La vida es muy bonita y tenemos que aprovecharla. Muchísimas gracias, Margarita. Mencionemos que tras la presentación protocolar y elecciones correspondientes, se disputaron los primeros encuentros programados para la noche inaugural, extendiéndose la competencia durante cuatro días, con la participación de ocho carreras, dándose su cierre este domingo con la disputa de las finales, en donde fueron campeones en futsal masculino, la carrera de kinesiología y fisioterapia segundo curso, y el handball femenino se coronó campeona la representación de odontología.